Buenos días, soy el padre Guillermo Estriebeck de la Sociedad San Juan, desde Montevideo, Uruguay. Comparto con ustedes el mensaje del Evangelio que corresponde al Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 35 al 37, que dice así. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? En este día, viernes 9 de junio, te invito en especial a tomar, para profundizar el mensaje del Evangelio, el último versículo, la última frase de este Evangelio, que dice, la multitud escuchaba a Jesús con agrado. La invitación es a escuchar a Jesús. Y qué importante que es esto para cada uno de nosotros. En primer lugar, el saber escuchar a los demás. Saber escuchar nos permite comprender más a los demás, nos permite conocerlos, nos permite ubicarnos. Y por lo tanto, podemos decir que quien escucha atentamente a los demás, quien comprende desde la escucha a los demás, también puede dirigir sus pasos y obrar con una mayor libertad. Es decir, el escuchar, el comprender, el atender a los demás y a la realidad, nos permite obrar de un mejor modo. Por eso podemos decir que quien sabe escuchar, también sabe obrar con libertad. Quien sabe escuchar bien a los demás, podemos también decir, sabe vivir bien. Bien, el Cardenal Newman, que fue declarado Beato por el Papa Benedicto XVI en el año 2011, fue un pensador inglés, católico, que ha influenciado mucho, sobre todo en el Concilio Vaticano II, ha dicho en una oportunidad, que la realidad se resuelve entre dos personas, Dios y yo. No quiso decir que los demás están de más, o que el prójimo no sea importante, o que la familia no es importante, sino que expresó que lo fundamental para una persona es que tenga una comunicación con Dios. Si estamos comunicados con Dios y si lo sabemos escuchar, vamos a saber vivir bien y estar atentos a los demás. Por eso la invitación de este día que te propongo es la de escuchar. En primer lugar, escuchar a Dios. Tal vez al terminar esta grabación o escuchar este mensaje, podés hacer un minuto, dos de silencio, y tratar de volver a leer este Evangelio, volverlo a escuchar, y ver qué te quiere decir a vos personalmente, Jesús. En segundo lugar, te invito en este día a escuchar a los demás, un poco más, a tratar de comprenderlos, de entenderlos. Tal vez puedas elegir una, dos personas para practicar esta actitud de modo bien concreto. Que el Señor te acompañe en este día, y que podamos ser tú y yo, que todos hoy podamos ser de esas personas que escuchaban a Jesús. Pedimos esta gracia, esta bendición, por intercesión de la Virgen, quien fue una maestra de la escucha, de la palabra de Dios y de Jesús. Que bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengas muy buen día.